La Agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de este delito de la mejor manera, buscándolas. En un operativo sin precedentes, la agrupación y su equipo de antropología y arqueología forense rastrearon una zona aledaña y el lecho del Arroyo de la Cueva en Hidalgo. Estuvieron acompañados por las titulares de las Comisiones Nacional y Local de Búsqueda, peritos de la Fiscalía General de Justicia y personal del Centro de Investigación en Ciencias de la Información Geoespacial, de la UNAM y la CNDH. El contingente fue resguardado por elementos de Fuerza Civil, Guardia Nacional y Sedena. En la zona se revisó un sitio en donde hay un pozo de varios cientos de metros de profundidad, en el que podría haber cuerpos de víctimas de la delincuencia. Las comisiones nacional y local determinarán la mejor manera para recuperarlos. Vamos a realizar un análisis conjunto y desde la Comisión Nacional estaríamos aportando también en caso de que sea necesaria la maquinaria que se necesite desde el punto de vista técnico para intervenir y pues protegiendo lo más posible lo que podamos encontrar en ese pozo, que podrían ser restos humanos. Entonces tenemos que hacerlo con el debido cuidado para poder recuperar esos restos en caso de que estén ahí. Posteriormente recorrieron poco más de tres kilómetros por el arroyo en busca de pistas o restos de víctimas. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos señaló en febrero pasado que en Hidalgo y municipios cercanos se había reportado entre 30 y 40 personas desaparecidas. En cinco años, la agrupación ha organizado numerosas búsquedas en campo de personas desaparecidas. Irma Leticia Hidalgo señaló el resego que tiene el Estado en materia de reconocimiento genético de restos humanos. Desde hace tres años ellos nos dicen que tienen más de 2.000 cuerpos sin identificar y no vemos que haya un avance porque sentimos que sí están, pues, que no tienen, no han tenido la capacidad para identificar a los cuerpos que ellos tienen. En Nuevo León hay registradas cerca de 5.000 personas desaparecidas en más de 10 años, aunque podrían ser más. Y pese a la pandemia, la tragedia continúa. El 2010-2011 fue como la cima de una cantidad enorme de personas desaparecidas. Y 2015, cuando inicia esta administración, es el repunte. Y en este año hemos visto, a pesar de la pandemia, que los reportes de desaparición de personas continúan. La búsqueda de víctimas en esta zona continuará toda la semana.